Doxa, el virus Petro 19. Columna de Alfonso Monsalve Solórzano. Petro en el plano internacional pidió hace poco a Estados Unidos que levante las sanciones económicas contra Venezuela para que su gente no tenga que pasar por el Darién rumbo a la nación del norte. Como si los 7 millones de migrantes fueran el resultado de esas sanciones y no el saqueo gigantesco al que ha sido sometido ese país por parte de la camarilla Chavo Maurista que ha destruido el aparato productivo, lo que ha generado la pérdida masiva del empleo y la falta de oportunidades de los ciudadanos sometidos. Además a una dictadura implacable por parte de un régimen que no le interesa detener el grupo de personas porque vive de los envíos de los emigrantes. Después desde Nueva York el 16 de este mes pidió a Estados Unidos sacar a Cuba de la lista de estados que apoyan al terrorismo, acusando al expresidente Duque de ser el promotor de tal medida porque pidió la entrega a nuestras autoridades de la delegación del ELN que permanecía en ese país como parte de la negociación de paz con el gobierno colombiano luego de que este rompiera las conversaciones. En vista de esa organización no manifestó señal alguna de voluntad de paz y por el contrario ha recibido sus acciones armadas contra militares. Secuestró civiles y atentó contra la infraestructura del país. De hecho realizó un atentado terrorista contra la escuela de cadetes de la policía general Francisco de Paula Santander el 17 de enero del 2019 que dejó 21 fallecidos y numerosos heridos. Acción que terminó con cualquier posibilidad de acuerdo y es de anotar que Estados Unidos respondió negativamente a Petro informándole que allí la administración federal hace una certificación anual ante el congreso y que en este año en ella se plantea que Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Irán y Siria no colaboran con los esfuerzos de su país en la lucha contra el terrorismo. Y por último en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 de septiembre en una catilinaria desbordada, Bocípero pidió destruir el capitalismo causante según el de todos los males de la humanidad para que la humanidad pudiera expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Pero el más grande poeta de la humanidad según él y sus áulicos no logró conmover con su para ello es maravillosa y pólvora a los representantes de la aldea global, perdonen el término, lo utilizó, por lo poético que es, para sugerírselo al presidente en su tercer discurso ante la Asamblea General del 2024, aunque probablemente tampoco lo escucharán los iletrados del auditorio que no le pusieron atención en esa ocasión, por aquello de que al perro no lo capan dos veces, ellos y la humanidad se lo pierden, pensará Petro. En todo caso creyó que semejante pieza literaria no podría desperdiciarse en Colombia, por lo que le avirtió en un vídeo al que, para borrar cualquier rastro de vergüenza escénica, tuvo la brillante idea, como todas las de él, de añadirle los aplausos que había recibido la intervención del presidente Biden, no la suya. Lo de la ONU sería una anécdota inofensiva si no fuera porque, mientras tanto en el país, el EMC realiza atentados en el Cauca y el sur del Valle, que tienen víctimas civiles, acciones atroces, que reconocen y señalan como de responsabilidad compartida. Algo en lo que estoy de acuerdo con ellos, es la política de Petro de permitir la expansión de esos grupos y su estrategia de tolerancia ante sus acciones armadas y sus actividades de narcotráfico, lo que ha conducido a que esos grupos atenten contra militares y poblaciones, civil. Controlen cada vez más personas y lugares y expanden el negocio del narcotráfico. El poeta epónimo moviliza con estas líneas maravillosas a sus funcionarios para delegar al país. Nos mueve la selva, nos mueven los océanos, nos mueven los manglares. Se oye en un vídeo que compartió promoviendo las concentraciones. Laura Sarabia, directora del DPS, lo replicó. Claro que, junto a la poesía, Petro pidió al Pacto apoyarse en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Asociación Nacional de Suarios Campesinos ANUC, la Junta de Acción Comunal y la Federación Colombiana de Educadores FECOE. El Ministerio de Agricultura pide sumarse al 26 al Carnaval por la Vida y en Putumayo. La directora territorial de restitución de tierras participa directamente en la convocatoria. Adicionalmente, realizará la toma de Bogotá para impulsar a su tocayo bolívar para la alcaldía. Todo porque tienen que ganar las elecciones como sea e imponer su proyecto como sea. No se nos olvide que la reforma laboral y la pensional ya están en marcha y que el Congreso se conformó una subcomisión de mayoría del Pacto Histórico para consensuar la reforma a la salud. Y que la gasolina seguirá subiendo y que la energía aumentó por cuenta de la contribución al agua gira, etcétera, etcétera, etcétera. Vencido el maligno COVID-19 y parodiando a Mars el fantasma de un nuevo virus, recorre Colombia. No será este tan poco benigno, no expandirá la vida en el universo, sino que será el fin de nuestra democracia, el virus Petro 19. Eso sí, con mucha poesía construida en versos excelsos escritos por el debate más grande que el mundo jamás haya conocido. Pudimos con el COVID-19 ahora a vencer el Petro 19.